¿Durro rival el equipo contrario? ¿Pero manejar y remontaron el marcador? Bueno, no, por mi era mejor el triunfo, se lo mandó a Dios porque por él no permite estar aquí y partido duro, no, pero nunca imposible, pudimos remontar el partido y este triunfo para Dios gracias por el gol y por todos mis compañeros que dieron todo en la cancha. ¿Importante que fueron tres puntos para la pelea, para la siguiente fase, para la sexta? Claro, el punto importante es que nos podemos meter en la pelea y seguir trabajando duro para lo que se viene. ¡Gracias!